Vuelvo a ser Vuelvo a soledad, un aire indiferente de un amor, con un océano oscuro al navegar, me siento tan cansada de llorar y nadie se imagina cómo es tú. Mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Ah, muere mi esperanza, ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo. Ay, que sola estoy, ay, muriendo. Ay, que sola estoy, ay, muriendo. Tengo que seguir, me faltan fantasías por vivir y el eco de un murmullo en mi sentir. Me pierdo en un instante sin sangre. Tengo tanto miedo que no escucho el corazón. Mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Ah, muere mi esperanza, ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Ah, muere mi esperanza, ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Gracias por ver el video.